Diversificar las actividades productivas y amalgamar la producción rural con el consumo que genera el turismo debe ser una prioridad en las políticas públicas para que Quintana Roo llegue a tan ansiado desarrollo armónico en todo el estado. Así lo consideró nuevamente el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Pedro Ramón Peña Chicún, quien remarcó en el estado no se produce ni el equivalente al 20% de los alimentos que se consumen. Tenemos que Quintana Roo, la producción agrícola de Quintana Roo no cubre ni el 20% de lo que consumimos en Quintana Roo. No es posible que teniendo un gran mercado de consumo alimentario como es Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y ahora Tulum, no es posible que teniendo ese gran mercado de turismo de consumo, no podamos en su momento promocionar o promover. Manifestó si se trabajan estrategias para poder concatenar la producción rural con el gran mercado del norte, incluso incrementando las superficies de cultivo, se absorbería la cosecha total, con lo cual se impulsaría el franco desarrollo del centro y también del sur de Quintana Roo. Sobre todo en las zonas agrícolas de Morelos, de Otompe Blanco y de Felipe Carrillo Puerto. Si nosotros invirtiéramos en el desarrollo que detone la agricultura de producción intensiva para cubrir parte de ese mercado, los campesinos estarían felices. Estarían felices porque el consumo de sus productos o la venta de sus productos estaría asegurado. Indicó, en tal sentido, quien también fue presidente del PRI en el Estado, señaló que los próximos gobiernos de Quintana Roo deben diseñar políticas públicas para impulsar la producción rural, la industria y el comercio, que vincule al sur con el sur, incluso el sur con el norte. La Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias! ¡Gracias!